Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 9 de febrero del 2023 y descubre empresas fantasmas vinculadas a contratos que otorgó el INE a cargo de Lorenzo Córdoba. Y bueno antes de iniciar les voy a recordar que todo esto se desprende de una investigación que había estado saliendo a relucir en los últimos días sobre todo en lo que concierne al estado de Hidalgo. Aquí vemos la publicación del Universal. Extiende Procuraduría de Justicia de Hidalgo las investigaciones por la estafa siniestra a seis exfuncionarios más de la administración de Omar Fayad. Y muchos preguntarán qué tiene que ver Omar Fayad con lo que está sucediendo en el INE. Bueno pues resulta que por la investigación que llevó a cabo Santiago Nieto, quien es el encargado ahorita de la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo, había descubierto que Omar Fayad tenía algunas empresas con las cuales pues se pueden catalogar como empresas fantasmas. Estas empresas habían desviado muchísimo dinero, millones de pesos como obviamente opera el PRI y resulta que algunas de estas empresas tienen relación con el Instituto Nacional Electoral. Aquí está la publicación del Universal. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo extendió las investigaciones por la estafa siniestra de Hidalgo a seis exfuncionarios más de la administración pasada entre secretarios y subsecretarios. Además se han recuperado 100 millones de pesos. Lo anterior fue señalado por el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto Castillo, quien aseveró que se mantiene las investigaciones en torno a este delito, que suma 840 millones de pesos defraudados al erario por una red de corrupción que involucra a 13 alcaldes y al momento por lo menos seis secretarios y subsecretarios de la administración de Omar Fayad. En estas mismas están vinculadas, pues en lo que ellos señalan esta red de corrupción y en las cuales están involucradas empresas que se repiten tanto en el Estado de Hidalgo como en el Instituto Nacional Electoral. Aquí tenemos la publicación Empresas fantasmas utilizadas para desvíos millonarios salpican al INE. En Palacio Nacional sospechan que las empresas vinculadas en el desfalco de Fayad también podrían complicar a Lorenzo Córdoba. Y quien habla al respecto es esta publicación de La Política Online en la cual destaca lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de Hidalgo a cargo de Santiago Nieto ya tendría identificada una red de empresas fantasmas a través de las cuales César Mora y Jonathan Martínez Cordosa, ambos operadores cercanos a Fayad, habrían desviado más de dos mil millones de pesos de las finanzas públicas del Estado de Hidalgo. O sea, está haciendo referencia a todas estas investigaciones que se están llevando a cabo en el Estado de Hidalgo y que involucran a la administración de Omar Fayad. Las empresas relacionadas son Comercializadora y Mac, Acation Digital, Insumos y Suministros Especializados de Hidalgo y Cadarby Constructora quienes recibieron contratos por adjudicación directa de varios ayuntamientos y secretarías de Estado de Hidalgo. El dato novedoso es que estas mismas empresas también recibieron contratos millonarios desde otras terminales políticas. Según pudo saber la publicación de la política online Movimiento Ciudadano, el PRI del Estado de México e incluso algunas alcaldías en la Ciudad de México habrían utilizado estas mismas empresas que hoy son investigadas por el presunto desfalco en Hidalgo. Pero el dato más jugoso que ya llegó a Palacio Nacional es que el INE de Lorenzo Córdoba también les habría contratado. Una información quizás oportuna en medio de la guerra política desatada entre el presidente y el consejero del Instituto Lorenzo Córdoba. Las contrataciones se habrían realizado para rubros como papelería, construcción y servicios especializados de tecnología. Y ojo, porque estos eran los mismos rubros en los cuales habían sido contratados estas empresas en el Estado de Hidalgo. Aquí tenemos otra publicación que habla referente a esto solo para demostrarles que efectivamente ya empieza a salir a la luz pública esta indagatoria, esta investigación que se llevó a cabo en el Estado de Hidalgo y que ahora se presentan por parte de denuncias de la propia fiscalía del Estado de Hidalgo a cargo de Santiago Nieto. Entonces aquí vemos algunos comentarios. Ahora está más claro la razón de la estridencia de Lorenzo Córdoba para poder usar su vieja confiable, refiriéndose a la expresión, soy un perseguido político, al igual que su monaguillo, pues Ciro Murayama. Entonces recordemos que Lorenzo Córdoba ya pues está unos días de dejar su encargo como presidente del Instituto Nacional Electoral. La Contraloría es también la que ha estado presentando pues varias denuncias en contra de los malos manejos en el INE. Así que no hay que perder detalle de la información que va a salir a relucir en los próximos días en torno al manejo de las finanzas o de los recursos que el INE tiene o que recibe en sus prerrogativas año con año. También recordemos que Pablo Gómez ya había mencionado que parte de los fideicomisos que actualmente tiene el INE son ilegales y que se han utilizado para rubros en los cuales no deberían de ser utilizados. Y eso al final de cuentas puede constituir un delito y un delito por el cual Lorenzo Córdoba en un momento determinado tendrá que rendir cuentas de todos esos recursos. También vemos el comentario de Abraham Mendieta publicado el 30 de enero a las 5.14 pm. Con todo y su arrogancia, Lorenzo Córdoba reconoce que la información publicada por la gobernadora Laira Sanzores sobre sus reuniones privadas con Alito es completamente cierta. Los que decían que la gobernadora mentía hoy guardan silencio. Y vamos a recordar este video porque al parecer tiene algunos días pasados, aunque no tantos, pero en el cual parece en una primera instancia que es el periodista Álvaro Delgado, el que le pregunta a Lorenzo Córdoba lo siguiente. El 3 de marzo del 2021 usted se reunió de manera clandestina en el domicilio del secretario ejecutivo con los presidentes de los partidos políticos. Eso ya lo reconoció el presidente de uno de ellos. Sí, dime, dime. ¿A qué obedeció esa reunión y qué fue? ¿Por qué fuera del ámbito institucional? El presidente de línea ha tenido múltiples reuniones, tiene siempre por definición reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos. Yo tengo comunicaciones, algunas se han hecho públicas en virtud del espionaje y de prácticas ilegales seguramente, otras no. Ojalá y algún día se hagan públicas también las comunicaciones que he tenido con los presidentes de Morena, por ejemplo, para que se vea que, pues no lo sé, a lo mejor en el futuro, ojalá y se desaparezca, pero eso es algo absolutamente normal. Me he reunido con funcionarios, con presidentes de partidos, de todos los partidos políticos en mi oficina, a veces en lugares públicos y a veces en lugares privados para poder mantener esa comunicación. Y por cierto, en ese mismo lugar me he reunido con el actual presidente Morena en alguna ocasión. ¿En la casa del secretario ejecutivo? No del ex. ¿Del consejero ejecutivo? No es del ex secretario. Pero es honesto. Ya te respondí, Álvaro. Yo entiendo lo que quieres hacer. ¿Es honesto? Sí, claro que es honesto. Porque no es... Consejero... Bueno, dice aquí muy claramente Lorenzo Córdoba que si esto es honesto, reunirse con Claudio Iquiz González, el presidente del partido del PRI, del PAN, del PRD, asegura Lorenzo Córdoba que reunirse en secreto, pues es honesto. La verdad es que yo no lo creo. Pero bueno, independientemente de esa situación, pues yo creo que queda más que claro que lo dicho por la gobernadora es cierto. Ese es un punto número uno. Y punto número dos, lo que hace el Instituto Nacional Electoral en cuanto a la fiscalización de los recursos que tienen los partidos políticos, pues yo creo que ya deberían de cambiar esa misma técnica que utilizan actualmente. Porque se ha demostrado que Alejandro Moreno Cárdenas, pues, inyecta más dinero a las campañas. Me refiero a las elecciones de los diferentes estados. Ahora ustedes imagínense el de una presidencia. Y nada de esos recursos lo ha visto el INE. Pero bueno, les repito, ya dentro de poco se van a ir y parece, todo parece indicar que las denuncias que van a ser presentadas después de su renuncia, pues van a estar amontonadas en la propia fiscalía, si bien les va y si no en la fiscalía de delitos electorales. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.